Esa tarde, en Ensenada, compré un drama de casa de Antón Chekhov. Antes, recorrí la ruta del vino. Visité el Museo del Vino. Pregunté en Valle de Guadalupe por el horario del restaurante. Vi, a través de una ventana, fotografías de familias rusas. Hombres viejos, mujeres con pañoleta. Un sinnúmero de objetos, ahora inservibles, lejos ya de la órbita de su uso cotidiano. Abandonados por la luz de una vida que ya no era la suya. Un samovar, una hornilla, herramientas de labranza. Esa tarde, en una librería de Ducal, compré un drama de casa de Antón Chekhov. También comí en los lugares recomendados los platos recomendados. En el hotel Posada del Rey, comencé la lectura. Me encontré con una geografía que no tenía que ver conmigo. La magia de Chekhov se cumplía. Lo que estaba, lo que se podía tocar, se difuminaba. Otro mundo se iba apoderando de este mundo. El Museo de Guadalupe, el restaurante, la ruta del vino, iban quedando muy lejos. El mar se hacía a un lado y los bosques aparecían. Aparecía un bochorno y una humedad que sólo habitaban en la novela. En Senada, les era indiferente. La urgencia por buscar una farmacia se impuso. Salí con un chaleco y un saco. Mis únicos abrigos ante el frío de la noche. La calle principal estaba vacía. Las tiendas y joyerías cerradas. Algunos bares agonizaban y la noche no correspondía con otras mucho tiempo atrás caminadas en Ensenada. Finalmente, encontré una farmacia y compré las pastillas y el agua que calmarían mi acidez. El frío se hizo tolerable. El mar se adivinaba. Caminé de regreso por una calle que, siendo la misma, era otra. El tiempo había pasado. Muchas cosas habían pasado. Otras estaban sucediendo y yo caminaba de regreso con mis pastillas y mis botellas de agua. El frío nada me recordaba. La novela de Chekhov, que éste escribió a los 24 años y que decidió su carrera literaria, comenzaba a confundirse con mi historia, con mis dudas y deseos, con esa inquietud que me llevaba a transformarlo todo, habitar un mundo que solo yo me sé o creo saber, quedarme detenido cuando debo avanzar. El mar está ahí y la ciudad también. La caminata no termina, se prolonga, pero no me cansa. He vuelto tantas veces al hotel y otras tantas he salido a buscar una farmacia. He comenzado la novela, pero no avanzo. He creído estar donde he creído estar, pero nunca con una completa seguridad. Esta tarde, en Baja California, compré un drama de casa de Antón Chekhov. Visité los lugares que era obligado visitar. Comí los platillos recomendados. Me hospedé en la posada del Rey y salí de noche a buscar una farmacia donde comprar agua y algún medicamento para calmar mi acidez. Sigo caminando por esa calle que me debe ser tan familiar. Sigo siendo quien soy y la gente me saluda por mi nombre. Sigo pagando mis pastillas y mis botellas de agua. Sigo caminando con mi chaleco y mi saco. Y el mar está ahí, la novela sobre la cómoda, los transeúntes cada vez más escasos. Y yo, sintiendo este frío, esta realidad de buscarte y no encontrarte. Gracias.